bien vamos a ver una técnica un poquito diferente también con el uso de colores vamos a tomar esta gama de lilas y de lavandas que nos pueda llevar un poquito con esto aquí lo vamos a poner y nos vamos a ayudar un poquito con un solvente puede ser solvente sin olor puede ser agua rasbi destilado puede ser m31 solvente para marcador el solvente sin olor es el que utilizan para los óleos o las acuarelas en este caso este solvente sin olor pero también pues les decía pueden utilizar otro tipo de solventes es importante en esta técnica trazar lo que necesitan hacer pero no no calcarlo o no pasarlo no delinearlo con estilógrafo porque como vamos a hacer uso de solvente podría dañarse ese estilógrafo o correrse y manchar absolutamente todo entonces no queremos eso entonces aquí lo tenemos únicamente con puro lápiz pueden rebajarlo si quisieran y para que no tengan destapado su solvente sin olor porque pierde un poquito la fuerza pueden poner en un godete un poquito de solvente para que estén trabajando con él y también van a necesitar algunos cotonetes y sopos entonces bueno vamos a trabajar con esto y también se pueden ayudar con kleenex de preferencia de paquete porque tiene más algodón y son más gruesos aunque si solamente tienen de cajita pues también está bien bien entonces aquí lo que vamos a hacer es primero poner nuestra base de estos colores vamos a elegir que queremos que sea nuestra base bueno de todos estos este es más rosa este no nos funcionaría tiene un poquito más de rojo y de todos estos podemos elegir este medio para poder trabajar como si fuera mi base este como si fuera un poco mi luz aunque está un poco grisáceo y este sería mi mi sombra en este caso es un violeta imperial entonces si yo elegí este como mi base lo primero que voy a hacer es colocar mi color como si yo no le fuera a poner nada más o sea difuminarlo en la parte de la sombra donde yo lo quiero hacer la ventaja de esta técnica es que si yo soy malito para difuminar no se me da tanto es muy fácil que yo pueda barrerlo difuminarlo únicamente con el solvente en estos pequeños espacios como son tan chiquitos lo ideal serían cotonetes más que el kleenex pero en espacios un poco más grandes y nos podríamos ayudar con el kleenex bien aquí estamos delineando un poquito aquí abajo de la tapa aquí en esta parte de atrás y aquí vamos a dejar blanco si se fijan no me estoy esmerando mucho en difuminar la verdad porque el cotonete nos va a ayudar o el solvente nos va a ayudar lo que va a ser el solvente es deshacer el color derretir la cera y ayudarnos a difuminar todo lo que apliquemos en cera todo todo en este caso bueno esta parte está hundida y no podemos dejar así sin necesidad de difuminarlo perfectamente aquí si marcamos más entre más le calquemos más podremos difuminar entonces aquí voy a poner nada más esta parte agarro mi cotonete de preferencia un cotonete que no esté tan despeinado un tan esponjado pongo un poco de solvente lo puedo apoyar un poquito en el godet para que no esté totalmente cargado y comienzo a barrer mi color de esta manera y el hecho de que sea cotonete que no esté tan despeinado pues me ayuda a definir ciertas líneas y después de que esto ya se haya casi secado podemos poner nuestro siguiente tono en este caso solamente pasamos por encima del color para que todo quede uniforme si se fijan en la aplicación normal de un color siempre la textura del papel influirá en el terminado salvo el exceso de cera y la saturación de lo mismo en este caso la textura no influye tanto porque el solvente lo está quitando entonces aquí vamos a aplicar un tono diferente en el fondo un poquito más oscuro para que se diferencie del exterior en ambos casos sería como el forro volvemos a tomar pero aquí el otro extremo para no mezclar colores y barremos la cera que pusimos si notan ya se está secando como es solvente se evapora rápidamente y eso permite a que podamos seguir trabajando aquí se super difumina rapidísimo en este caso una vez que ya se haya secado ustedes pueden trabajar con más colores para intensificar esa sombra no es necesario que solo dejen un color ya porque se difuminó sino si necesitamos un poco más de colores aquí voy a intensificar con el segundo tono todo lo que está abajo de la tapa aquí un poquito está todavía un poquito fresco entonces eso nos ayuda a poner más fácilmente nuestro color mojamos un poco y lo barremos esta técnica es súper rápida y hay que tener nada más cuidado que no se nos moje de más o que no nos salgamos de más y nuestro nuestro nuestra ilustración queda muchísimo más difuminada más integrada al papel entonces en este caso aquí abajo de las asas volvemos a poner más cera abajo de esta también abajo de esta también con solvente nos ayudamos es súper rápido enfatizamos en esta parte de la sombra sin llegar a cubrir toda la base solamente donde pisa el asa y volvemos a tomar nuestro solvente aplicamos poquito perdón volvemos a agarrar nuestro hisopo volvemos a aplicar un poquito de solvente para barrer y rápidamente nuestras secciones están quedando esto que se ve que se está saliendo no pasa nada en cuanto se seque se quita siempre y cuando no tenga color si eso que se salió esa es parte del color que ya le habías metido eso sí ya queda manchado entonces hay que tener nada más cuidado de no barrer hacia afuera el color que estamos poniendo entonces en este caso estamos poniendo sombra debajo de las asas porque las asas les causan sombra igual abajo de la tapa abajo de las correas que sostienen una tapa acá no importa tanto poner una hoja abajo para que no se marque la textura porque como lo vamos a barrer se va a borrar la textura en el caso de este sí hay que poner una hoja abajo porque si no se marca la textura en este caso del escritorio que es como madera entonces para evitar un poco eso pongan una hojita abajo o una o dos hojitas abajo muy probablemente en una técnica así tarda en la mitad de tiempo que es lo que se tarda cuando hacemos un difuminado directo esta parte del lazo de atrás también va a llevar sombra tengan cuidado de borrar el lápiz que no quieran que permanezca porque una vez que apliquen el color y el solvente queda atrapado para que eso no les pase hay que borrar como los cortecitos que no quieran tener así ya así está recordando que estamos trabajando sobre papel o paliño para poder hacer esta técnica si lo aplicamos en marquilla o algo que tenga mucho algodón eso no va a suceder no se va a barrer siempre la cera del opalina nos ayuda a que se pueda barrer los que tienen algodón absorben y si no se absorbe el solvente pues ya no hace lo suyo y y aquí ya quedaría nada más sería esperar a que se seque tengan cuidado de no estar en una superficie que pueda dañar el solvente pueden poner un ojo abajo para que nada más no se pase alguna superficie que tenga barniz o algo así que se les pueda dañar pero una vez ya seco ya van a notar que ya quedó perfectamente difuminado si quisieran también poner una sombra en la parte de abajo pues eso también lo pueden barrar les sugiero que como este es un gris cambien de hisopo que no utilicen el mismo morado si no les va a dejar tonalidades moradas y listo encima de éste si pueden una vez que ya se seque pueden trabajar con estilógrafos pero cuando estén seguros de que ya se secó totalmente esto también esta técnica del hecho de que ya no tenga tanta cera nuestro papel también nos ayuda a que nuestro estilógrafo no tome de la cera que tenía el papel y no se tape entonces esa parte es muy buena en este caso aquí ya se ya se secó casi todo el papel entonces no correrán riesgo de que se expanda o se barra el estilógrafo y si en este caso dejan espacios muy en blanco está permitido es un exceso de luz y listo